Hola a todos y sean bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a traer este super juego a pedido de varios suscriptores, así que vamos a ver que tal nos va en este gran episodio ¡Suscríbete! 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 Que se pueda abrir una puerta y podamos escapar. Bueno, voy a traer, no sé, ya veo unos 3 o 4, como se puede decir, episodios con sobrevivientes. Y el día de hoy creo que te voy a traer uno como asesino. Y bueno, depende, si ustedes apoyan el gameplay, si les gusta, vamos a seguir subiendo un poco más de este juego que está entretenido. Está entretenido, muy bien, el asesino sé que juega en primera persona, es un poco más difícil de atrapar a los sobrevivientes. Pero ahí está, muy bien. Lo que me podrías explicar es esa garrita ahí, mirá, que le sale al que acaban de lastimar, parece. Ahí está, eso es lo que yo no entiendo. A veces me sale a mí, a veces me sale a otro. Vamos a tratar de arreglar este motor. Si llegamos a fallar, hace como una explosión. Que delata nuestra posición. Es un juego que ya tiene su tiempo. Es un juego que ya tiene su tiempo. Pero yo lo he jugado muy, muy poco. Ahí está, ve, eso es el tema del corazón, lo latido del corazón. Eso ya, ya, ya me enteré de que es cuando el asesino nos persigue. Ahí me escondí sin querer queriendo, pero por suerte salió atrás del otro sobreviviente. A ver, voy a ver si vuelvo, este era el motor, sí. A ver si lo puedo, ay, fallé, lo aprepeé antes. Está concentrado. Ahí, ahí, dentro, dentro de ese cuadrito, dentro de esa línea. Uy, a ver si se sale ahí de golpe. Ay, demasiado rápido ahí. Ya hemos fallado tres F. Cada fallo, las explosiones esas, es que el asesino puede como ver nuestra ubicación y puede venir a atrapar. Sé que adentro de esas cajas nos podemos esconder. Ahí, creo que F para uno debe ser del viviente. Ahí el corazón. Uy, se dice el corazón es porque el asesino a la cerca ya le metió un palazo. Ahora tengo que buscar la manera de escapar. Ah, no, no, no. Toma. Ah, no, no, no. Creí, creí que me iba a dar más tiempo para poder escapar. Acá podemos apretar los botones y tratar de tapar para que no nos vuelvan en esos banchos. Está hecho por acá, por acá. También sé que a la tercera vez que te cuelga, chao. Efe. Pero va uno. Las habilidades, algunas habilidades las alcancé a leer. Otras las puse por poner nada más. Tendría que tomarme mi tiempo y leer cada habilidad. No sé que son las que están ahí abajo, a la izquierda. Ahí viene el compañero. Aguarde. Oh, no. Dejó una trampa ahí del asesino. Corre, corre. Ah. Detiene, detiene. Vamos. Vamos. No, ahí como. El gancho está al lado. Uh, ya tengo tres. No. No, no. Ah, vamos. Acá puedo resistir para que los amigos me vengan a rescatar. Ahí está. Me llama mucho la atención ahí el circulito de los compañeros, ¿eh? Uno tiene como un rayito. A correr, a correr. Ya, 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 dos monedos, mi hijo. Y así ya nuestra. Así ya mi el. Ah, desgraciado. Carajo. ¿Qué hacemos? Por acá, vamos. Ah. No, se me cuela. Chao. Listo. F para Brancor. Primera partida. No, no pudimos escapar. Es particular, ¿eh? Así que ya sabes. Déjame un buen like. Deja un buen comentario ahí abajo. Me puedes ayudar ahí para mostrarme, enseñarme, digamos, de los sobrevivientes, del asesino. Mira acá, estos son los que tengo. Tengo los originales. Esto sé que los que tienen candado, como este, es para comprarlo. Pero he jugado bastante con esta chica, con la chinita. Me gusta porque tiene ahí una habilidad, digamos, de que si fallamos en el motor, el motor no explota. Ahora, acá sé que le podemos cambiar la ropa y esas cosas. Ahí está. Bien. No me dio tiempo a cambiarle, pero... Vamos. Nuestra segunda partida con... Con la chinita japonesita, la no sé qué será. Cantina del perro muerto. Ahí está. Bien. Esos pajarracos, si pasamos corriendo, empiezan a gritar que puede ser que delaten nuestra posición, ¿eh? Por aquí uno de mis secretarios me dijo que siempre que esté en un lugar así, campo abierto, digamos, que he hecho un vistazo... Oye, vale así, que he hecho un vistazo arriba, que voy a ver las luces titiliar o parpadear, no sé cómo lo dicen ustedes. Que significa que hay un motor a donde podemos ir arreglando. Bien. Espero que les guste el gameplay de hoy, espero que ahí en los comentarios me vayan... Mira, ahí está un motor. Me vayan enseñando. Ahí está. Déjenme en un buen comentario, díganme en de qué parte del mundo están viendo el gameplay del día de hoy. Y si les gusta, ya sabe, regálenme un buen like. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, que de a poquito el canal va creciendo. Muy bien. Recuerden pasarse por mis otras plataformas, como vendría a ser Twitch, con el nombre de Brancor también. Como la plataforma de Trovo, también con el nombre de Brancor. Ahí estamos haciendo directos casi todos los días. Así que espero que te des una vuelta y me acompañes. Y me ayudes a crecer en todas las plataformas. En YouTube, Trovo, Twitch. Perfecto. Ahí el compañero arregló el motor. Así que nosotros tenemos que buscar otro motor, otra ubicación. No sé si la de ahí atrás era el asesino. Creo que era el compañero. Si quieres armar un equipo, me lo dejas dicho ahí en los comentarios. Así armamos un equipo y nos comunicamos a medida de los cascos. Y creo que el juego va a ser más fácil, si lo estamos comunicando, para arreglar los motores más rápidos. Por ahora. A ver, lo voy a salvar. Creo que estos son... Son puntajes, son puntajes para mí, digamos. Si arreglo un motor, si salvo un compañero. Ahí está. Esto también está bien, se lo podía curar. Atentos ahí. A ver si sale la marquita como el motor y... Y si fallamos, pego un grito a la compañera que... Delata nuestra ubicación. Bien, acá viene este motor. Vamos a ver si podemos arreglar. Ahí fallé, ¿eh? Ahí fallé y el motor no explotó. Hizo el ruido como... Que cuesta arreglarlo un poquito más. Pero no... No delata la posición en la panca. Perfecto. Daivar Dalai. Creo que así se llama el juego. Ahí en los comentarios díganme si lo dice bien o lo dice mal. Perfecto, creo que estuvo muy bueno. En el puntito blanco ese creo que ahí va a tener que tocar. Bien. Vamos, comenzamos a entrar por dentro. Lo que se me complica a mí es mover la cámara para ir buscando el asesino y estar atento a todos los ruidos. Este es el juego muy, pero muy bueno con las casas. Bien, arreglado. Nos quedan dos motores. Queda un compañero herido allá. Voy a ver si lo puedo salvar. Atentos al canto. Este también delata un poco la posición del asesino. Muy bien, acá lo juro. Ahí, ahí, ahí está. Un poquitito más lento que el motor, pero está. Creo que una de las habilidades que tengo es esta de poder verlo ahí un par de segundos en la ubicación del asesino. Ahí está. Ahí va perciéndolo. Ahí está. Ay, ay, ven por ahí. Móvete. Vamos. No se refiere saber más o menos. No. Ahí está. Creo que es... Después para otro lado. Ahí está. No. Solo. En la maleza creo que vi unas calaveras. Por cierto no me está persiguiendo directamente a mí porque todavía no sé gambetearlo ahí para poderme escapar. Pero creo que por acá... ¿Dónde era la maleza de recién? Creo que vi una calavera. No sé, no sé. Guarda. Lo está campeando ahí al compañero. Quedan dos motores. Mientras... Ahí ve, creo que es una habilidad esa. Sí era una habilidad de que cuando el asesino hace un ruido fuerte ahí, como patear la tabla, a mí me marca la posición por uno o dos segundos ahí. Voy a tratar de arreglar este motor mientras veo que está persiguiendo allá uno de los compañeros. Ahí está. Otro motor arreglado. Faltaría uno más. Y ya estaría la puerta para que nos podamos escapar. Estaría muy bueno que lo logremos para ya tener una partida fallida, digamos, y una partida exitosa aquí. Ahí está. Muy bien. Mientras tanto ya sabes si es una de las primeras veces que estás viendo mis gameplays. Espero que te quedes, espero que te suscribas. Acompáñame a seguir creciendo. Ahí abajo te dejo el link del grupo de WhatsApp. Te dejo el link de mis otras redes sociales. Ayúdame a crecer. Siempre... Casi siempre estamos en vivo y en directo en Twitch y en Trovo. Muy bien. Muy bien. En estos directos siempre los tengo a full del celular. Trabajo con la Play y con el celular, eh. Así que por ahí tengo que desviar la vista cuando estoy haciendo directo en Twitch y en Trovo. Para poder leer ahí los mensajes de los seguidores. Y muchas veces que hago directo acá también en YouTube también. A full con el celular. Ah, miércoles. No recuerdo. Ahí vi la puerta. Espero que podamos salir, ¿eh? Uy. Creo que podía saltar por acá. Vamos. Ya está. No recuerdo si... Acá en YouTube ya he subido un gameplay a este juego. No recuerdo. La verdad... Creo que este es el primero, pero... Quizá me equivoque. Quizá haya subido uno o dos, pero... La verdad que no me acuerdo. Pero en Twitch y en Trovo... Sí, sí hemos subido. Muy bien. Voy a tratar de abrir la puerta. Para poder escapar. Y bueno. Así te traigo una partida fallida. Y una partida... Ahí está. Hola. Vamos, rápido. Y ahí arriba... Aparece... Una barra amarilla. Como que... Como que el... Piso se transforma en lava. Ahí está. Bueno. Listo. Escapamos. Muy bien. Partida exitosa. Excelente. 10. Muy bien. Me gustó, me gustó. Bien. Vamos a otro más. Vamos a otro más. Creo... Creo que le voy a dar... Una vez más ahí a... A la... A la chica esta. Mira a Leo Kennedy. Creo... Creo que ese lo... Lo tenés que comprar. Muy bien. Ahí dígame si... Si es así o no es así. Vendría a ser como un pase de batalla. O algo por el estilo. Ahí está. Muy bien. Esperamos ahí... A que entre... El asesino. Para ya poder largar con... Con esta partida. Mientras tanto voy a ver si le puedo cambiar la ropa. Ahí está. Un poco más... Oscura digamos. Para que nos podamos esconder. Estos... Amuletos. No sé para qué sirven. Ahí si vos sabés. Déjamelo dicho en la caja de los comentarios. Para qué sirven estos amuletos. Después... Después me voy a tomar el tiempo de... De leerlo. Y... E investigar. Ahí está. Vamos a alargar. Esta vendría a ser la tercera partida. Nuestra segunda partida con la... Con la chica... Oriental. Vamos a decir. Porque no sé si es japonesa. Coreana. No. Pero me gusta la habilidad esa de que... Si fallamos en el motor. El motor no... No estalla. Ahí está. Bien. Espero que nos vaya bastante bien. Tenemos una partida fallida. Y tenemos una partida... Éxito. Perfecto. Ahí está. Concentrado, eh. Concentrado. A los sonidos. Ahí está. Y... Los ojos bien abiertos. Para ver que... Aparece... Rapidito. La acción de... De botón L1. Creo que era. Muy bien. O si nos da un poquito de tiempo como para... Lentar. Bien. Mira. Leo Kennedy tiene unas... Garras como... Calaveras ahí alrededor. Que... No sé qué significa. Si vos sabés... Qué significa. Déjamelo dice ahí en los comentarios. Bien. ¡Op! Ahí le pegaron a uno. Yo sigo acá concentrado en el motor. Como que estoy un poco más tranquilo como... Sabiendo que si... Que si le erro... El motor no va a explotar. Se va a trabar un poco pero no va a... Se va a trabar un poco pero no va a... No va a ser. No va a ser. Ahí... ¿Ves? Ahí... Ahí no sé qué pasó. Creo que... Al amigo que lo colgaron no le gustó y creo que... Se desconectó del internet por eso sale... Ahí. Creo que es así. Muy bien. Perfecto. Hemos arreglado un motor solito. Espero que nos dé una buena puntuación. Y... Vamos a buscar otro. Bien. Ahí en la caja de los comentarios decime. Es así, ¿verdad? Es así. Cuando sale... Ese símbolo ahí... Es porque... No le gustó nada. Fue un mal perdedor y... Y tironeo del... Del... Cortó el internet. Pero dale. El juego sigue. ¡Ay! Miércoles. Me agarró esta trampa. ¡Ay! Cómo me la saco. Apreta no. 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 Carajo. ¡Ay no! Ahí viene. ¡Ah! Bien. Se hacemos. Vamos. Ok. Vamos. Vamos. Se hacemos. Se hacemos. No. Vamos. Uy Dios mío. Se hacemos. No puedo. Ahí está. Voy a... Co천. Para que nos creen oallos. Que muermen. No. Primero. Sí. Muy bien. Esto es lo que es que no... No obstante no... al inframundo de uno, bien, acá me están curando, bien, es un poco más lento si lo hacen de uno, me gustaría armar equipo con ustedes, si lo tienen al juego y se animan a jugar, me gustaría armar equipo, así nos vamos comunicando por los cascos y me imagino que el juego va a ser mucho, pero mucho más fácil, bien, ya había tirado él una trampa acá, así que no crea, carajo, uh, lo pude abrir, bien, bien, excelente, voy a arreglar el motor, eso, concentrado, no creí que hubiera puesto de nuevo la trampa, por eso, entré jugado y me agarro, hay alguna forma de darme cuenta de que hay alguna trampa, me imagino que algún otro asesino también tendrá trampa, ahí ya, si lo tengo, patea el motor como para retrasar, como para romper, como para que me cueste un poco más arreglar, bien, pudimos ver que puso una trampa allá en la puerta y puso otra acá en la ventana, no sé cómo voy a hacer para escapar, pero lo vamos a intentar, si puedo arreglar el motor, creo que voy a tirar la madera esa que está allá, la voy a saltar y espero que la trampa no me agarre, primero vamos a concentrarnos en arreglar acá el motor, perfecto, muy bien, ya sabes ahí, si es la primera vez que estás viendo uno de mis gameplays y has llegado hasta este minuto, espero que te guste, voy a concentrarlo, espero que me regales una buena suscripción, y saltar por ahí, bien, no me agarro la trampa, deje el motor a media porque creo que, si, ah, ahí viene de frente, ah, ahí, nada, y si, bueno, si sos más experto que yo, seguramente porque yo soy novato en este juego, espero que me vayas explicando lo que va, lo que va sucediendo, ahí está, ah, si me ataca, vamos, bajando, mira, allá en el fondo se ve uno que quedó parado, acá viene uno a salvarme, una más y chao, eh, bien, esto, esto creo que es bueno que es bueno que me cure para no dejar, el, uy, ahí fallo él, para no dejar el rastro de tan, bien, veo que viene, la única posibilidad que veo es esconderme aquí, espero que no me, allá va, allá va, espero que no, que no se dé cuenta, tenemos uno que creo que es Leo Kennedy, el que está parado, que ahí no hace nada, ay, me dio, ah, mala mía, mala mía, por salirme, allá, allá, ven el fondo allá, ayú, creo que ese es Leo Kennedy, que está paradito, que no hace nada, uy, se alcanzó a escapar a la chica, ven, excelente, por suerte no, 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 no la puso en el gancho, pero viene por acá, viene, viene por mí, no, y yo, ah, hijo de mí, vamos, 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 creo que F, F para branca, no, no pude hacer nada, vamos, vamos, una partida más, vamos a cambiar de sobreviviente, me gusta el viejo, soldado, ¿dónde está?, a ver, creo que es este, este también me gusta, ya, ya jugué un par de veces con, con este personaje y me gusta, creo que voy a ir con este, a ver, acá, el tema de los amuletos, muy bien, después tengo que leer ahí, tranquilamente detrás de cámara, que, en que nos ayudan los, los amuletos, bien, ahí está, vamos a ver, bien, tenemos la primera partida con F, la segunda partida exitosa, la tercera partida con F, también, vamos a la cuarta partida con el veterano de guerra, digamos, espero que no vaya bien, espero que saquemos un triunfo, digamos, no podamos escapar del asesino, y luego te voy a traer una partida como asesino, y creo que vamos a ir dejando el gameplay del día de la fecha por aquí, por aquí, por ahí, con, 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 eh, la cerecita del pastel que vendría a ser, eh, el asesino, ya, ya vamos a ver cuál asesino puede usar, me gustaría conseguirlo a nemesis, ya, 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 perfecto, ya estamos listos, falta que active el asesino, y largamos, ahí, muy bien, uh, que frío, encima que acá está frío, me toca el, el juego ahí con, Con nieve y ese ruido Ahí está, creo que acá Los tres arreglando el motor Fallen ustedes Concéntrense muchachos Somos tres El motor se va a arreglar rapidito No sé si los otros participantes Me escuchan, yo creo que sí Vamos Concentrado Ahí está No Vuelve Van a derratar la punta Ya, fallé Fallé ¿Qué estoy? Ando con este con los demás Fallando yo también Vamos Quieren armar un equipo Así hablamos por ahí Por el grupo Que tiene la Play No sé si era el jugador de Play Para que nos comuniquemos No sé, ¿Alguno me escucha? No sé, sinceramente no sé si me escuchan Si me escuchan, síganme Vamos a buscar otro No A ver, ¿Me escucha o no me escucha? Creo que sí Creo que me... No sé si me escucha o viene detrás mío Por ver ahí nada más A ver, ¿no? Acá, acá hay un... Bien, lo arreglo, bien Vamos Vamos ¿Me escucharán? No sé ¿Qué dicen ustedes ahí en los comentarios? Díganme ¿Me escuchan? No, no sé Vamos Creo que somos dos a arreglar este motor Ay, no sé Falle yo Bien, me estoy... Me estoy desconcentrando Pensando ¿Me escuchan o no me escuchan? Este novato, este loser Hace flotar el motor Mejor me voy, díganme No, pero yo tengo fe que lo puedo arreglar Se me hace que el asesino está... Está lejos Vamos ¿Ve? Si lo intento solo No me concentro Ay, ahí viene Ayúdame Ayúdame, llorame No sé si lo siento Vamos Ahí está Concentrado Tenemos que arreglar el motor Rapidito Concentrado Atento a los ruidos Ya saben Atento al... Al sonido del corazón Por las dudas Venga, el asesino Uh, otro motor arreglado Muy bien Y con esto ya nos quedaría uno Bien Nos queda uno Bien Perfecto Vamos a ver Bien La sigo la señorita Por las dudas Encontremos un motor por acá Corre Vamos Te sigo porque me imagino que... Eso... Me asustó ahí con ese agacho Motor arreglado Vamos No sé si me escucha pero te sigo porque me imagino que conoces el mato mejor que yo No No No, si me escucha más perdida Si me escucha como yo Bien A ver, voy a buscar por aquí No, no Ya, ya, ya me daba mala espina Ahí está la... Siguiendo y no encontraba nada Bien Se escucha un motor por acá Por donde Uy, explotó Escuché la explosión y todo A ver, por tu lado Ah, justo Bien Ahí está Bien, bien Allá Allá está la puerta por donde podemos escapar El asesino No sé si anda, eh Se me hace que Brilla por tu ausencia No vi que nos haya pegado a ninguno Mira aquel por tu lado ¿Qué pasa? ¿Termino de abrir o no? A ver Gracias Ay, creo que hice moco Creo que ellos querían Por algo lo dejó ahí Al 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 toquecito de abril Pero Van a Estoy, estoy 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 como con Confundido No sé por qué no vienen a salvar Si yo Yo estoy acá Digamos Cagado de miedo Que Aparezca el asesino Y Apenas lo veo Me Me voy Me voy Pero Si si me voy a sacar un poquito más Pero veo que ya andan dando vueltas Uy Me asusté Vi allá Que se movía algo Digo El asesino No Pero No, no En este capítulo parece que el asesino Está tomando unos mates Con unas tostadas Y parece que no le importa Mira Creo que Si estamos así Campeando Digamos Parado por Un minuto Un minuto y medio Ya te empiezan a Aparecer los pajarracos Hechos acá arriba De la cabeza Y Delatan la La posición A la esquina Pero Ah mira, mira Ahí está tocando una de las calaveras No sé No sé para qué sirve Si vos sabes para qué sirven Ahí en la caja de comentarios Déjame Un pequeño Tutorial Ahí para que yo sepa Para qué Para qué tocan esas Estas calaveras Y bueno Si Creo Creo que yo hice Monco acá Al abrir El El portón De una Pero como pueden ver Si ya se va El suelo se convierte en lava Mejor nos vamos Ya Bueno No, no No me quise quedar hasta el final Por las dudas El suelo Me consuma Y muera de una Muy bien Ahora vamos a jugar una Como asesino Veamos a quién tenemos Bien Creo que esto hay que pagarlos ¿Cuál recomiendan? No sé Yo no sé Primera vez que estoy jugando Muy bien Como asesino He jugado muy pocas veces Creo que voy a elegir A la cazadora Vamos a ver Ahí Muy bien Y le vamos a dar A listo Muy bien Ahí está Vamos a una partida Con Con el asesino La cazadora Bien Puedo ver los motores Tengo muy poca experiencia Con este juego Y mucho menos con Con el tema De la cazadora Si llegan a ver Algunos Ustedes avisen Ya lo vi Ya lo vi Le concentro en uno Ojo Le erré El macanazo Yo puedo saltar Si Bien Puedo saltar Veo como un rastro de sangre Pero Ya lo perdí de vista Ah Bien 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 Con ese Al son Hacha Este motor Ya está listo Ya me jodieron Con él Ahí va uno Ay Dios Me hace difícil No tengo algún Joder Allá fallaron Una pequeña pista Digamos Fallaron con este Motor Toma Vamos Vamos No estoy acostumbrado a la primera Vista A la primera persona Me he dicho Se que la asistina es un poco más rápido Que la víctima Oh le pegué Bien 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 Como lo alza Levanta No No Recoger El R Bien Y ahora Tengo que buscar Un gancho Acá No Bien Bien Y no me tengo que quedar A campear Tengo que salir A buscar Los otros No seamos trampos Sabemos que van a ver Un lugar a Ruido por allá Cruzo Un poco lento Pero cruzo No tengo más hacha Para largar Ya lo perdí ¿Dónde fue? ¿Dónde? ¡Aaah! ¿Y eso ahí abajo o qué es amarillo? Ah, chaval A ver Sí, bien, bien No, me equipo Bien Puedo Recargar Las hachas Digamos Lanzar hachas Lanzar No sé qué Joder Uy, por allá Estoy aprendiendo He jugado Un par de veces Practicando Digamos Como sobreviviente Pero como asesino La experiencia Es Casi nula Uy, uy, uy Se me van a ir Se me van a ir Ahí uno Let's go Uy, le erro Ah, me desespero Le erro El macarame Ahí le di Ay, se fue Ay, se me va Este por el ladito Cuántos se fueron Se fueron Se fueron dos Según lo que veo Ahí al costado A la izquierda Quedan dos más Quedan dos más Pero yo A ver Esas son otras puertas Allá Las que puedo ir A vigilar Ya se fue Ya se fue Otro más Se me escapó Otro más Queda uno Según lo que veo Ahí al costado A ver Por este lado Nada Que otra puerta Tengo Esta Y aquella El suelo Se transforma En lava Digamos Ahí va Ahí va Un botón Para correr Y cuando le pego Pierdo Telefón Se me fueron Y se me escaparon Muy bien Hemos tenido Un par de partidas Ahí como sobrevivientes Hubo en una De las partidas Que parece Que el asesino No estaba Fue bastante fácil Hemos Arreglado Los motores Y no hemos escapado Acá tengo Una partida Como asesino Muy bien Se me fueron Todas las palomitas Se escaparon todos Pero bueno Es falta de experiencia En este juego Más como asesino Muy bien Ya sabes Si te gustó El video del día De la fecha Regálame un buen Deja un buen comentario Suscríbete Para más videos De esta manera Y si te gustó Este juego Ahí abajo En los comentarios Me lo puedes dejar Dicho Si te gustó O no te gustó Para seguir Trayendo Otros capítulos más No sé Por ahora Hemos hecho Cuatro De sobreviviente Y uno de asesino Si veo Que esto va Progresando Y le va gustando A los suscriptores Vamos a hacer Dos y dos O cuatro y dos Y bueno Ya vemos Muy bien Yo creo que vamos a ir Dejando el gameplay Del día de la fecha Por aquí Yo me despido Hasta un próximo episodio Soy Branhor Bye bye Hasta la vista Baby Nos Vemos Chau chau Hasta un próximo episodio Bye